Presidente Florentino Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. No coja frío, a ver si se va a constipar aquí. No, hace muy buena temperatura. Hace una buenísima temperatura. Estamos en el palco del Santiago Bernabéu, donde no había estado nunca, y reconozco que se está muy bien aquí. Pues sí, este es el famoso palco, que como digo es un lugar de encuentro de todo tipo de personas, condiciones e ideologías, que el elemento de unión es el madridismo. ¿Aquí es donde se mueven los hilos? Bueno, aquí se mueve todo. ¿Encima de la escarnaza? No, aquí se mueve. Es público y notorio. Aquí viene, como he dicho, y estamos muy satisfechos de que venga gente de toda condición, de toda profesión, de la cultura, de la política, de todos los estamentos sociales, y como he dicho antes, vienen aquí a disfrutar, como se ve en este sitio tan bonito, de un partido de fútbol. Aquí se ve el fútbol de maravilla, ¿eh? Sí. Un poquito mejor se ve en la prensa que está encima. Están un poquito más arriba las cabinas de los periodistas. ¿Y le molesta cuando dicen lo de que aquí se mueven los hilos? No, nada, para nada, en absoluto. ¿Quién organiza el palco? Aquí se sienta tal, aquí se sienta cual, aquí viene ponerle aquí este. Depende del partido, hay partidos que vienen mucha gente, hay partidos que vienen menos, hay gente importante, digo, pero bueno, siempre Manolo que está aquí lo hace y yo le superviso. Hola Manolo, está por aquí Manolo Redondo, mano derecha del presidente Florentino Pérez, en este palco donde vamos a hacer el larguero esta noche. Cumplió su palabra, la última vez que nos vimos fue en Cardiff, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Allí cuando ganó la Champions. Sí, efectivamente. Un día bueno. Un día bueno, buenísimo. ¿Es el mejor momento desde que eres presidente de Madrid? Bueno, no, yo creo que el Madrid, no solo en mi época, sino antes, siempre ha tenido grandes jugadores, la historia del Madrid desde los años 50, pues se ha forjado a base de grandes jugadores y de esa leyenda que yo pues lo heredé en el año 2000 y mi obligación era continuarla y yo creo pues que la estamos continuando. ¿Pero es de los años que llevas? Bueno, los cuatro años, ganar tres, en los últimos cuatro años, tres copas de Europa no es fácil, ¿no? ¿El mejor momento? Bueno, el mejor momento. Dicen que el banquillo desgasta mucho, siempre, además, siempre sacamos mucho en la tele y cuando damos en la radio. El banquillo del Barça desgasta, el banquillo del Madrid desgasta, de los grandes equipos. ¿El palco de un Real Madrid también desgasta al presidente o no? No, yo creo que es un lugar, digamos, de satisfacción. Aquí yo he visto grandes partidos, los últimos simplemente, los recuerdo, y claro, pues son unas tardes o unas noches de una gran satisfacción. Yo creo que efectivamente hemos disfrutado mucho estos años y yo espero seguir disfrutando. ¿Y tu asiento es el...? Este, el 6C. El 6C que tenemos aquí enfrente. Por cierto, que se puede ver, ¿eh? La entrevista se puede escuchar en la serie, se puede ver en la web de la serie, en el Facebook y en Twitter y ¿dónde vas? Y en Instagram. En todas las redes sociales de la cadena serie de Larguero estáis también con la posibilidad de ver en directo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Por qué elegiste el 6C? No sé, a mí me lo dieron hecho. Yo aquí no cambié nada. Bueno, cambié el palco, como todo el mundo sabe, que estaba en el otro lado, pero lo reprodujimos aquí, porque claro, antes era terrible. No estaban, digamos, los vestuarios en el mismo lado que el palco, entonces había que cruzarse todo el campo por el centro para poder ir al... Hola, 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 una, dos, tres, cuatro. Lo cambiamos y yo creo que estamos ahora mucho mejor. ¿Y a veces te cuesta contenerte cuando ves algo en el... Siendo presidente del Madrid no le cuesta decir de vez en cuando decir pero me cago en... No, yo creo que... ¿Lo consigues contener? Llevo muchos años y quizás quizás una o dos veces, por razones varias... Solo una o dos, ¿no? Una o dos, nada más. Siempre intento comportarme bien. Todos los demás también se comportan bien, los de los equipos visitantes y nada, muy bien. Y antes de ocupar este 6C, ¿dónde te sentabas en el Bernabé? ¿Dónde veías los partidos? Yo me sentaba... Bueno, yo me sentaba aquí exactamente. Que cuando estaba el palco allí... Entonces por eso elegiste el 6C. No, cuando estaba el palco enfrente, yo tenía aquí mis abonos. Aquí venías con tu padre, con tu... Con mi familia, con mis hijos, con toda mi familia. Tenemos infinidad de abonos. Porque esta parte, en una época, era de pie. Y cuando el Mundial del 82 se hizo sentado y entonces cogimos estos abonos. ¿Y ya te cabreaban los árbitros entonces, o no? ¿Alguna vez de ahí? Que cuando venías de aficionado decías árbitro... No, no, lo normal. ¿Y lo normal qué es? Lo normal. No he hablado nunca mal de los árbitros. Bueno, no he hablado nunca mal de nadie. Bueno, el otro día dijo Larrea, el presidente de Muciones de la Federación, que le habías dicho en la comida, después del partido de vuelta a la Supercopa, que los árbitros no estaban tratando bien al Madrid. No, yo no dije eso. Yo supongo que el presidente Larrea no habría dicho eso. Yo lo que dije es que, con la suerte que tenemos aquí en España de tener dos equipos como el Madrid y el Barcelona, que son, digamos, por la suerte o por el saber hacer, son partidos que los ve todo el mundo y que se para el mundo para ver el partido, pues hombre, no tenía mucho sentido que después de ese gran partido, que lo ven cientos de millones de personas, al final no se habla la del partido, sino que se habla la del árbitro, es lo único que dije. ¿Pero crees que los árbitros perjudican al Madrid? Bueno, yo digo lo que dije, no digo otra cosa. Yo nunca me he quejado de los árbitros, pero creo que... Cuando viste lo de Cristiano te cabreaste. Pero creo que es un estamento que es francamente mejorable, lo digo de verdad. Yo creo que todo lo que hagamos para mejorar, pues lo tenemos que hacer. Y creo, pues, que hay veces que no están a la altura, digamos, por, como digo yo, de la grandeza de un Madrid-Barcelona. Bueno, nos vamos a sentar ahora en tu 6C y yo me voy a poner, si me das permiso, en el 7C, que no sé quién se ocupa, quién se sienta en el 7C. El del equipo contrario. Así que, si te parece, tiramos un cochecito, la cuña de Volkswagen para empezar el larguero, hoy lo hacemos desde aquí, desde la casa del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, con Florentino Pérez. Una cuña y empezamos con el presidente madridista. Pues aquí estamos y vamos a estar hasta la una y media. Un poquito antes se irá Florentino Pérez, un poquito antes se irá el presidente del Real Madrid, y luego repasaremos el resto de la actualidad. Ya sabéis que hoy seguramente hayáis visto al presidente y al entrenador del Atlético inaugurando la parada de metro para ir al Wanda Metropolitano, luego estaremos también con el baloncesto, con el tenis y con el resto de la actualidad. Y estaremos en Barcelona también, que alguna noticia nos tiene que contar de la reunión de Bartomeu con Iniesta, y si hay alguna otra novedad estaremos allí enseguida. Pero este larguero lo dedicamos al presidente del Real Madrid, que ahora mismo estamos sentados justo, por si no nos estáis viendo y solo escuchando, estamos sentados donde justo se sienta Florentino, pero ya mirando al campo. Antes teníamos el campo a la espalda, y por aquí tenéis los monitores, ¿no?, donde se ven los partidos, ¿no? Abajo y arriba. Acércate el micro un poquito más. Aquí abajo tenemos monitores y arriba también. Y arriba tenéis ahí las teles, ¿no?, para ver el partido. Desde aquí se ve perfectamente el equipo, y desde aquí seguramente se vea muchas veces si hay algún error en el campo, si hay directo, te dan ganas de decir, yo pondría este, yo pondría el otro, yo esta. No, yo no. Todo el mundo sabe que, en contra de lo que algunos han dicho, yo nunca he intervenido en las alineaciones, y menos en este momento, que tenemos un entrenador que administra perfectamente la plantilla. ¿Nunca le dijiste a un entrenador, pon a este jugador o a otro? Nunca, nunca. ¿Algún entrenador lo sugirió? No, no, no. Los entrenadores no se van contentos cuando se van de Madrid, y ninguno ha dicho nada de eso, porque no diría la verdad, y no lo ha dicho. Vamos, yo no lo, yo no recuerdo que nadie lo haya dicho. Ancelotti nunca le llamaste, ¿no?, para decirle. No, ni ninguno. ¿Ni hay ninguno? No, pero si además es que ellos tienen que tener a Riberta para hacer su trabajo, y normalmente lo hacen bien. ¿Y es el mejor entrenador que has tenido? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, vamos a ver. Tampoco quiero juzgar a todos los entrenadores. Todos han sido buenos, han hecho, digamos, buen trabajo. Es verdad que el problema de los entrenadores es el desgaste siempre con los jugadores, y que al cabo del tiempo, ese desgaste, pues produce que tengan que salir algunos, ¿no? Pero vamos, en este momento, también te quiero decir que estamos viviendo una época que hacía mucho tiempo que no vivíamos. Y yo creo que tiene un mérito importante, por no decir, gran, total, el entrenador Zinedine Zidane. Bueno, enseguida van a estar acompañando en la entrevista el grupo de reporteros que tienes por aquí, a Romero, a Gallego, a Torrejón, a Meana, a Herraez, a Pulido, van a estar por aquí todos para hacerte un interrogatorio luego, enseguida. Está la banda al completo. Está la banda al completo, está toda la banda ha venido. Pero quiero preguntarte por nombres propios, desde este palco del Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo. ¿Qué le pasó a Cristiano Ronaldo este verano? Pues nada, yo no sé qué le pasó, pero ahí salió una información de abola, que no sé quién te dijo, que si algún compañero, que si... nada. Como no había temas de conversación este verano deportiva, pues yo creo que se excedió, pero vamos, nada. ¿Pero cabreado estaba? Bueno, estaba enfadado, porque todo el mundo sabe, con el tema fiscal que le citaron y todo eso, pues no le agrada a nadie y él pues estaría enfadado, como es normal, ¿no? ¿Y a ti te llegó que quería irse del Madrid? No, vamos, yo no tengo más información. ¿Llegaste a pensar que alguien más se quería ir del Madrid? No, yo creo que no. Él lo ha dicho hace poco, el otro día, dijo que está en el mejor equipo del mundo, que está encantado de estar aquí, pues nadie mejor que él para decir lo que piensa y lo que siente en este momento. ¿Y en algún momento te dio alguna explicación? ¿O después del verano? No, no. Decir, oye, Presi, que esto fue un calentón, pero que yo estoy aquí encantado. ¿Te ha dado alguna explicación o no habéis hablado? No, no, se fue directamente a la Copa Confederaciones y luego se fue de vacaciones y... ¿Y ya se le pasó? Y se ha dado al olvido. Bueno, yo no sé si le pasó. A lo mejor no se le ha pasado. La única vez que ha tenido ocasión de decirlo ha sido el otro día en Mónaco y todo el mundo sabe lo que dijo. Sí, que él está feliz en el Real Madrid. Está encantado que está en el mejor equipo del mundo y que dónde va a estar mejor que aquí. ¿Te ha pedido aumento de sueldo? ¿Yo de sueldo no? No, no, él. ¿Te ha pedido que le subas la ficha? ¿Pero yo cómo voy a hablar de sueldo? No, si te ha pedido que le subas la ficha. Pero bueno, pero vamos, qué grosería. ¿Tú le has pedido, Mario, aumento de sueldo? Tú sí, ¿verdad? Ni se le ocurre. Es que leí por ahí que había pedido que ser el jugador mejor pagado del mundo. Bueno, es que él es un gran jugador, es el mejor jugador. Yo no sé tampoco lo que ganan los demás. Todo esto es una discusión absurda. No sé lo que ganan los demás, ni sé lo que ganáis vosotros. No, 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 ni falta. Nosotros no tenemos que pedir aumento de sueldo tampoco. Pero ¿te preocupa que de alguna manera o sus agentes o sus representantes pretendan que al final la posible sanción por el presunto fraude fiscal de Cristiano lo pueda pagar en Madrid? No, no me preocupa eso porque yo, de la información que tengo, no ha habido nada que pueda constituir delitos. Según me han informado su despacho de abogados, que es uno de los mejores de España, en donde, ya lo expliqué alguna vez, en primer lugar, él, bueno, yo parto de la base que todo el mundo tiene obligación de pagar la hacienda, pero que él vino aquí a España cuando vino en el año 2009 con la misma estructura fiscal que tenía en Inglaterra. Que aquí ahora digan que de la parte que se hace en España es un porcentaje mayor o menor, podría ser, pero él no oculta nunca nada y cuando no hay ocultación no hay delito, ¿no? Y eso es lo que me han contado y por eso yo creo que él también está tranquilo. Y que en ese sentido puede que sea más bien un mal asesoramiento de los que le rodean a los jugadores. No solo el caso de Cristiano, sino el caso de otros jugadores, ¿no? No, es que cuando cambias de país, pues las haciendas a lo mejor tienen otros criterios. Y eso es lo que puede ser, pero bueno, lo veremos. Será un tema largo porque en cualquier caso no sé dónde terminará, hasta que la sentencia sea firme, no sé dónde terminará, pero tendremos tiempo de ver qué ha pasado y de contarlo. Y que tenga que ir Jorge Méndez a declarar como investigado, que lleva a él y a algunos jugadores más del Real Madrid. ¿Eso cómo lo ve Florentino Pérez? Bueno, yo es que no lo sé. Quiero decirle que yo también de Jorge Méndez también sé lo que le ha dicho. Yo sé perfectamente que Jorge Méndez no es el que hace las declaraciones de Hacienda. No lo sé. Tendrán que decir lo que han hecho, por qué lo han hecho y nada. Además, lo que pasa es que Cristiano es el mejor jugador del mundo. Todo lo que hay alrededor de él tiene una trascendencia enorme. Y bueno, pues esto son cosas que estas personas tienen que padecer. Que Cristiano Ronaldo va a seguir en el Madrid. Que a usted no le ha dicho en ningún momento, yo me quiero ir. A usted nunca le dijo, yo me quiero ir de aquí. Vamos a ver, Cristiano Ronaldo va a jugar el... El domingo, el sábado. El sábado a las nueve no va a jugar. Juega en el Madrid y jugará el partido de Champions. Que le quedan todavía dos de sanción. El miércoles, el miércoles. El miércoles juega partido de Liga de Campeones. Y no hay más que ver con las ganas que ha salido y que ha empezado el partido que jugó allí en Barcelona. Y bueno, pues nada, tranquilidad. Tranquilidad con Cristiano. ¿Y con Gareth Bale, por eso sí? Pues también, también tranquilidad. Es uno de los grandes jugadores. Y nada, estamos encantados en que esté nuestra plantilla. ¿Vino alguien a hacerle alguna oferta este verano? No, 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 nadie, 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 nadie. Y mira que enredó Mourinho, ¿eh? ¿Cómo le gusta enredar? No, Mourinho hay que también conocerle. Lo dijo desde el punto de vista simpático. Le tiró los tejos, pero cree usted que no iba en serio, ¿no? No, seguro que no. ¿Pero ahora mismo Bale es intransferible? Bueno, estamos como intransferible. Intransferible son todos los que ya están en el Real Madrid. Hasta dentro de un año no tenemos que hablar de estos temas. ¿Hasta dentro de un año? Sí, claro. Tenemos una plantilla espectacular y lo que pase de aquí a un año, pues no sabemos qué pasará. Yo ya sabía cuál es mi idea, de que sigan los mismos siempre. Lo dije al término de Cardiff. Y yo creo que cuando las cosas van bien, lo mejor es no tocarlo. ¿Pero Bale es intransferible? Bueno, yo no sé qué es eso. ¿Tú vas a estar toda tu vida aquí en el larguero? No lo sé. Pues ya, pues yo tampoco. Eso nunca se sabe. Pero sí que hubo un momento que dijo Bale es intransferible. Bueno, prueba de ello es que ha terminado el 31 de agosto en la ventana y aquí está con nosotros. Si viene una buena oferta ya veremos, ¿no? Pero no sé cuándo será. Tendrá que pasar un año. ¿Ha rendido como esperaba a Bale cuando le ficharon? Pues sí, efectivamente. Él ha ganado con nosotros, me parece que son 11 títulos en estos cuatro años. Ha contribuido, que yo recuerde, pues en la Copa del Rey contra el Barcelona en Valencia, en dos o tres finales de la Champions. Pues me parece que ha tenido, digamos, un protagonismo importante. Que el año pasado es verdad que tuvo una lesión muy grave y muy importante de una ruptura de los tendones en un pie. Que es una lesión que se necesita tiempo para recuperarse. Y bueno, pues eso ha sido una fatalidad que esperemos que vaya, digamos, incorporándose en los próximos partidos. Y que volvamos a ver al gran Bale que vimos los primeros años. Y que de momento no estamos viendo sobre todo por tanta lesión, ¿no? No, por tanta lesión no es la misma. Pero varias veces, ¿no? No, bueno, no. Es que después de una lesión, pues te afecta también al solio. Bueno, se lo sabe todo el mundo. Y nada. Ahora, como está el deporte de que hay que meterse con Bale, pues que se metan. No sé si es por meterse con el pobre hombre o por meterse conmigo. Pero vamos, se ha puesto de moda. Sí, hay tanto antimadrevista que solo buscan meterse con Bale y con el presidente. Bueno, no sé si hay muchos. Hay algunos y lo hacen, exactamente. Yo ya soy aquí un experto. Viene en el año 2000, ya conozco, tengo el currículum de todos. Pero eso estoy un batallador, además. Bueno, eso sí. Todas las mañanas yo soy un combatiente que me levanto y... ¿Usted tiene claro que cada día va a haber alguien que le va a ir a buscar a Florentino Pérez por algún sitio? No, que no hablo de aquí solo. Yo llego a mi oficina, hablo de mi empresa y tal. Yo soy un combatiente desde que me levanto, eso sí. ¿Dónde se sufre más? ¿En ACS o en el palco del Bernaléu? Bueno, yo aquí he disfrutado más que he sufrido, se lo digo de verdad, ¿no? Aquí, pues, se sufre mucho en algunos partidos, sí, efectivamente, que son trascendentales, ¿no? Pero vamos, el noventa y tantos por ciento de los partidos se disfruta, ¿no? Se disfruta mucho y más como está este Real Madrid. Sí, bueno, tenemos que repasar un montón de nombres propios, un montón de actualidad, vamos a abandonar este palco y nos vamos a ir a un sitio que... No sé si es el que más le gusta el Bernabéu, ¿dónde vamos a ir? No, el sitio que más me gusta es el palco. No, el palco no, el estadio. No, claro, claro, pero la sala donde vamos a ir no está mal, ¿no? No, porque además ahí parece que hay 21 copas de Europa. 12 y 9, 12 de fútbol y 9 de baloncés. ¿Este Real Madrid puede estar igualando la etapa gloriosa del primer Real Madrid desde las cinco copas de Europa seguidas? Mire, eso es muy difícil. Yo creo que el Real Madrid, toda su historia ha sido una historia de éxito, por eso se ha creado esta leyenda. Y bueno, la obligación nuestra es continuar alimentando ese mito y esa leyenda que es el Real Madrid. Sí, ahora pues yo creo que estamos en un momento bueno, con un buen entrenador, con unos magníficos jugadores, que en los cuatro años últimos hemos ganado tres copas de Europa, es verdad, y que tiene buena pinta, pero aquí hay que ganarse cada día... Sí, sí, el puesto y el puesto número uno, que ahora mismo ocupa el Real Madrid. ¿Y a veces cuando le comparan a usted con la etapa del Real Madrid-Bernabéu, qué dice? Bueno, joder, pues una tontería. Bernabéu lo creó y yo me conformo con seguirlo alimentando. Este gran Madrid lo creó Bernabéu, este estadio lo creó Bernabéu, una época muy difícil, y yo continúo. O sea, como digo siempre, él creó este estadio, porque antes no había más ingresos que la taquilla, y dijo, pues si yo tengo el estadio más grande, pues tendré el mayor dinero posible y compraré a los mejores jugadores. Lo hizo con Di Stéfano, empezó con Di Stéfano, con Buscar, bueno, con Copa, con todos esos equipos maravillosos, creó un Madrid mítico, y bueno, pues yo hago lo mismo. Ahora hay más ingresos de otro tipo, pero, bueno, el modelo que yo cuando vine aquí en el año 2000 de traer a Figo, a Zidane, a Ronaldo y a Beckham, era también para, digamos, crear más ingresos, que es lo que le faltaba al Madrid, y bueno, pues hemos conseguido una estabilidad económica y deportiva, que yo creo que, bueno, me conformo, como he dicho, a estar a la altura de las circunstancias. Con aquel creó el Madrid de época, y con este está creando un Madrid que es el que le da títulos. Este es el camino para no tocarlo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no hay que tocar nada. Bueno, yo creo que el trabajo que estamos haciendo no hay que inventar nada. Tenemos el entrenador adecuado para el Real Madrid, que ha sido jugador, conoce el vestuario, conoce lo que es esta institución, lo está abordando, sinceramente, y luego tenemos jugadores, pues eso, los mejores de España, los mejores del mundo y los procedentes de la cantera, pues estamos en, digamos, en la situación ideal que nos marcó Santiago Bernabéu. ¿Algún día llevará a este estadio su nombre? ¿Le gustaría? No, hombre, no, qué cosas dice, qué cosas dice, no. Aquí, vamos a ver, este Madrid... Se le incomoda solo que se lo digan, ¿no? Bueno, sí, pero vamos, es que además, Bernabéu es, solo hay uno, que es el que lo crea, ¿no? Los demás, pues, como yo he dicho, bastante hacemos, está a la altura de las circunstancias. Bueno, vamos a abandonar el palco donde se mueven los hilos. Cuando escuchó eso de Piqué, ¿no le molestó? No, no, pero vamos a ver, yo, como le digo, llevo ya muchos años. Al principio me chocaba, ¿no?, porque yo venía del mundo de la empresa donde... Pero también aquí hay algo de entretenimiento, hay muchos medios, muchos jugadores, muchos agentes, mucha gente, y que se pasa el día hablando. Por eso yo prefiero no hablar. Pues nada, mejor no hablar del palco ni de los hilos, porque nunca ha movido ningún hilo aquí, siendo presidente de Madrid. ¿Hilos de qué? No me da por la costura, ¿no? Aquí viene gente, como además está abierto al mundo, aquí se ve todo el mundo en el que está. Aquí, ya le digo, vienen de todos los partidos políticos, de todas las condiciones sociales, y bueno, pues yo estoy encantado en que venga aquí todo el mundo a disfrutar del Real Madrid, ¿no? ¿Y a alguien le ha acusado de hacer negocios en el palco? ¿O de traer políticos y buscar influencias políticas? Bueno, si yo hablo de todas las cosas que han dicho de mí, pues está igual, pero cuando ya uno lleva ya tantos años, no tiene... ya no tiene... ya nadie se lo cree, además. Vámonos del palco, que están esperando allí toda la banda, como decía, que ha venido toda la banda, que hay que hablar del Real Madrid, de esta temporada, del Real Madrid de la temporada pasada, del Barça, de Asensio, de Isco, de las Renovaciones, de Bartomeu, de un montón de cosas. Vámonos, Presi. Vámonos. Vámonos para allá. Son las 12 menos 5 de la noche, estamos haciendo el larguero en directo hoy en el Santiago Bernabéu, y nos hemos venido del palco, de ese palco del que tanto se habla, como dice Florentino Pérez, del que tantas cosas se dicen, y en el que lleva ya unos años el presidente del Real Madrid. No sé si este es su último mandato, pase lo que pase o no. Vaya, hombre, acaba de empezar. No, 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 yo le pregunto, yo le pregunto. No es que quiera que se vaya. No, sí, ya, pero yo también puedo tener interés en que te veas, pero no te lo digo. Pues pregúntemelo, yo no tengo ningún interés, pero digo, ¿este es su último mandato o no tiene? No, no, usted va partido a partido, mandato a mandato. Exactamente. Perfecto, ya está, que la gente sepa que puede estar los años que usted quiera, los años que los socios del Madrid quieran. No, los años, exactamente, yo, mientras tenga yo... Y los años que los rivales... Fuerza e ilusión, y los socios quieran, pues estaré. Los rivales no tienen fuerza, ¿no? Bueno, aquí mandan los socios. Sí, sí. Estamos en esta sala que es especial para usted porque aquí hay, como decía, 12 Copas de Europa de fútbol, y 9 de baloncesto, y el trofeo del mejor club del siglo XX, ¿no? Sí, modestamente. ¿De cuál está más orgulloso de todos? ¿De todos? Sí. Pues no lo sé, del mejor club del siglo XX, que yo llegué en el 2000, y nada más llegar, lo entregaron. Yo no, indudablemente yo solo como socio contribuí a eso, y por eso lo recogió Alfredo y Estefano, que es el que verdaderamente se lo había ganado. Y bueno, pues las últimas Copas de Europa son las que me han hecho mucha ilusión. Cuatro suyas, ¿no? Cuatro. 2002 fue la primera, creo, ¿no? Y luego las tres últimas que han venido en los últimos cuatro años. Bueno, hablamos del presente de este equipo del Real Madrid. Sí. Y sobre todo de la plantilla, 23 años de media, mucho jugador joven, cambiando un poco el esquema y el modelo que usted tuvo al principio, con sobre todo los galácticos, la llegada de los grandes jugadores, y ahora, además de algunos galácticos, han llegado muchos jugadores jóvenes. Por ejemplo, Isco, del que todo el mundo habla. Al principio, lo que le faltaba a Madrid era el ingreso. Entonces, el modelo este de fichar a los mejores nos hizo que pasáramos de 100 millones de ingresos a 300 millones y de perder dinero a ganarlo. O sea, que en aquel momento era necesario... O sea, ¿y usted hizo eso conscientemente de que hacía falta ingresos? Bueno, absolutamente. Fuimos a por los mejores y entonces, bueno, pues cambiamos. Yo recuerdo que aquí había Teca que tenía 400 millones de pesetas y cambiamos por Siemens Mobile por 4.000. Sin embargo, había ingresos pero no había títulos. Y ahora sí. Bueno, también había títulos. Sí, pero menos que ahora, ¿no? Bueno, hombre, muchos títulos también. Pero vamos, en cualquier caso, el modelo es un modelo económico-deportivo. Si tú tienes a los mejores, pues también tienes, digamos, mayores ingresos. Y eso nos guió la estabilidad que necesitábamos para seguir trabajando en ese equipo con los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de España y los procedentes de la cantera. Y ahora tenéis a algunos de los galácticos que siguen estando, pero a muchos jugadores jóvenes de la sub-21, jugadores españoles con 21, con 22 años. Y a algunos de los jugadores como Isco, que muchos le han dicho, tiene que venderlo, tiene que vender a Isco. Isco está en un momento espectacular. Todos los jugadores nos han dicho en algún momento que hay que venderlos. Bueno, y a algunos los ha vendido. Bueno, pocos los hemos vendido, los pocos, los que se han querido. Isco tenía claro que no había que venderlo. No, hombre, Isco vino aquí muy jovencito, con 20 o 21 años y, bueno, tenía toda la vida por delante. No ha hecho más que mejorar y, pues, efectivamente, lo que pensábamos que iba a llegar a ser, pues, es ya ese gran jugador. Titular en la selección, titular en el Madrid. Sí, y que además yo creo que todavía tiene 25 años. No le queda nada, no le queda nada. ¿Ya la han renovado? Este está entre esos de los españoles que ha dicho, que tenemos 11, tenemos 9 procedentes de la cantera. Algo que decir que en una plantilla de 24 es un equilibrio que nos da muy buen resultado. Dígale a los madridistas, ¿ya han renovado a Isco? Vamos a ver, lo vamos a anunciar en breve, sí. ¿En los próximos días? Todo el mundo lo sabe, sí, en los próximos días. En los próximos días vamos a anunciar todas las renovaciones. Que no hemos tenido ocasión de hacerlas todas. ¿La de Isco está cerrada? La de Isco está cerrada, sí. O sea, que Isco renova con el Madrid y oficial lo haréis en los próximos días. Sí. Pero no se preocupe, no va a haber ninguno que no va a renova, ¿eh? Perfecto, perfecto. Ahora le preguntarán a los demás que ya están por aquí. Aprovecho para presentar a todos en esta grandísima mesa redonda donde se sienta la Junta Directiva del Madrid y donde hoy está a la izquierda de Florentino Antonio Romero. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Está por aquí a la derecha Jesús Gallego. Hola, Galle. Buenas noches. Me están entrando a ganar de fichar ahora mismo. Tremenda. Está Mario Torrejón por ahí y Javier Raez. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y aquí tengo también a Julio Pulido. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Antón Meana. Hola, Antón. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Muy buenas. Y a un amigo del presidente que está por aquí también que luego le va a contar una cosita. Manuel Jabois. Hola, Manu. ¿A cantar o a cantar? No, no, no va a cantar. Yo sepa... Bueno, si quieres arrancarse... Yo no canto. Si te quieres arrancar a cantar, puedes cantar. Tengo letras de vez en cuando, pero cantar no. Vale. Presidente, antes de que empiecen a preguntarle, que empiecen a preguntarle a todos los que están aquí. Otro nombre propio que quería comentarle. Asensio. ¿Alguien le ha preguntado este verano para ficharle? Pues creo que sí. Pero vamos, todo el mundo sabe que Asensio está encantado en el club. Nosotros también. Es un jugador de mucho futuro y que nos va a dar mucha satisfacción. Es un poco el heredero de esos grandes jugadores que le ha dado el Real Madrid al Bernabéu. Los Raúl, los Butragueño... No digo futbolísticamente, digo por lo que representa en el equipo y para la afición. ¿Es Asensio o puede ser ese jugador en los próximos años? Bueno, Asensio ha venido aquí muy joven. No es un jugador de la cantera, como usted dice, pero vamos, ha venido tan joven que... Casi se le considera. Que se le considera la casa, sí. ¿Ha puesto cláusula anti-jeque o no? No, aquí las cláusulas todas son enormes porque son disuasorias. O sea, no se ponen para que no haya posibilidad de pagarlas, sino simplemente que si alguien quiere nos llame y... Y se negocia. Y le decimos si es posible y si no es posible, ¿no? ¿Cuánto es la de Asensio? ¿Altísima? Pues no me acuerdo. ¿700? ¿800? ¿700? Pues no me acuerdo, pero vamos, mucho. Por ahí anda. ¿Menos de eso o no? Que no me acuerdo. Que no llame ningún jeque, que le va a dar igual. No, pero si Asensio... Dígame una cosa. Asensio, aunque tuviera una cláusula de 10 millones de euros, no sería. Porque está feliz aquí. Dígame una cosa. ¿Le ha intentado quitar el Barça a algún jugador este verano? No. Que yo sepa, ¿no? Seguro, no me mienta, ¿eh? Que no, que no. Que yo sepa, ¿no? Pero ahora en verano... No digo que le haya llamado Bartomeu y le haya dicho a Florentino que quiero a tal. No, pero si usted sabe si el Barça se ha interesado por alguno de esos jugadores. Mire, no lo sé. En verano se habla tantas cosas que no se le puede creer. Si yo le dijera a todos los que íbamos a fichar nosotros y los que íbamos a vender, luego hay algún compañero suyo que quiere que vendan a uno. Otro quiere vender. Si yo hubiera hecho caso hace dos años a los que querían que vendieran a disco, pues ahora tendríamos una desgracia. Pero vamos, es que nosotros la estabilidad es lo más importante. Lo dijo Zidane y lo dije yo con Ducardi. Lo mejor es no hacer nada y continuar con el mismo equipo. Solo se puede estropear. ¿Qué golazos mete Asensio? Pues sí, pero además es que en los entrenamientos mete muchos así. ¿Usted ve algunos entrenamientos? Sí, algunos. ¿Suele ir a verlos? Bueno, todos los días. Bueno, porque ya lo imagino. Sí, sí, voy de vez en cuando. Es que los que van a los entrenamientos nos cuentan. O sea, de cada diez igual mete ocho o nueve de esos, ¿no? Digamos ocho. Ocho, déjeme verlo en ocho. O sea que se está atado también y bien cerrado. Está perfectamente cerrado y perfectamente encantado él y nosotros. Y todos los demás, lo digo de verdad, los que no renovamos el año pasado porque no tocaba el año pasado, pues este año los hemos renovado y los vamos a presentar enseguida. Pero vamos, nadie nos ha creado ningún problema al respecto, sino todo lo contrario. ¿Va a poder competir el Madrid, se preguntan muchos socios, con estos nuevos ricos de Europa que vienen a 222, 200, 300? Pues 300, pues 300. ¿Eso le preocupa al Madrid? Bueno, es verdad que el fútbol está cambiando. Viene mucha gente con mucho dinero. En Inglaterra, pues está, casi todos los clubes son gente, pues, de mucho dinero. Muchos americanos, algún ruso. Y bueno, pues es verdad que se están dando unos transfer de unas cantidades de dinero, pues, que nosotros tenemos que competir. Porque en el Real Madrid nadie pone el dinero. O sea, lo tenemos que sacar con nuestra gestión y con nuestra imaginación. Pero hasta ahora nos ha ido bien y pensamos seguir competiendo. Pero ahora cuando venía el Paris Saint-Germain o el City diciendo, este 200, este 180, ¿el Madrid se puede meter en esa locura de comprar jugadores a 200 millones a partir de ahora? Bueno, comprar un jugador a 180, pues se podría comprarlo a 200, ¿no? Eso no pasa nada. Pero más que nada es que nosotros en este momento, eso nos perturbaría más que nos ayudaría. Tenemos muy buenos jugadores. ¿Perturbaría la plantilla, no? Sí, claro. Tenemos muy buenos jugadores que lo que tenemos es que, digamos, cuidarles como se merecen y seguir progresando. Si traemos algo que pueda perturbar el ambiente, pues haríamos un fraco favor a la institución. ¿Hubo contactos para fichar a Mbappé este verano? Bueno, hubo contactos para hablar. Y bueno, vimos que... ¿Y por qué no se le fichó? Bueno, pues eso, porque en este momento, pues, bueno, primero porque él optó por irse al Paris Saint-Germain, porque él nació en París y me parece muy bien y es una decisión... Y segundo porque no sé si en este momento era el momento de, digamos, de traer a un gran jugador que pudiera, como he dicho antes, perturbar a los que haya ahora y la estabilidad y nada. O sea, al Madrid le dijo, nosotros te hacemos una oferta y te queremos, pero aquí no te aseguramos nada. No, tampoco fue así. Porque el padre le llegó a decir a alguien del Real Madrid, mi hijo tiene que ir, pero tiene que jugar. No, no, no. No, yo creo que ahí se produjo una cosa normal. Mbappé nació en París, las familias de París y, bueno, pues, tuvo una oferta buena del Paris Saint-Germain y les pareció muy bien, para lo joven que era, pues, seguir en París y eso es lo que ha pasado, ¿no? Es mejor, ahora le pregunto a Javois, si es mejor Asensio o Mbappé. Vamos, es que es mejor Asensio o Mbappé. Ahora mismo, me lo estás preguntando, me lo estás preguntando, me lo estás preguntando si es mejor un jugador con la camiseta blanca y un jugador con la camiseta azul del Paris Saint-Germain, que te voy a contestar, si tengo aquí detrás toda esta chatarra. A mí, yo soy un enamorado de Mbappé, me encanta, porque me recuerda muchísimo a Ronaldo Nazario, que es una verdadera maravilla. Ahora, ¿qué quieres que te diga Asensio? Como ha empezado la temporada, hay que tener estrella para eso, ¿no? Se puede ser muy bueno y no tener estrella. Y este es muy bueno y tiene estrella. Y este tío tiene estrella. Pues nada, Mbappé, que va a jugar con Neymar, en el Paris Saint-Germain. ¿Sabía usted algo de Neymar? ¿A usted le llegó algo el ronrón en verano de que se iba? No, no sabía nada, no. No sabía nada, pero bueno, hoy día 222 millones, pues, está al alcance de algunos clubes, como ha pasado, y son circunstancias que se pueden producir. Pero los jugadores del Barça lo sabían en la boda de Messi. A lo mejor a Florentino le ha llegado algo de ahí, desde la boda de Messi, ¿sabía algo de que se iba Neymar? No, no me invitaron a la boda. ¿No le llegó la invitación? Vaya por Dios, hombre. Pero, ¿se imagina usted en ese supuesto que un jugador del Madrid se vaya a uno de los cracks y que usted no se entere hasta el mismo día? Pues no lo sé, yo creo que los jugadores del Madrid están encantados y ese supuesto no se ha dado. Sería la leche, ¿no? Que usted le dijera mañana a un crack, pero sí, que me voy, y le dijeran a todos los jugadores, no, no, si ya lo sabíamos. ¿Usted qué pensaría? Yo esa hipótesis no la contemplo. Pero sorprendería. Bueno, no entiendo. Ni se lo imagina, ¿no? No le puedo contestar, no estoy capacitado para eso. ¿Vale 222 millones, Neymar? Si los paga el PSG, sí. Y se pagó la cláusula, ¿no? Exactamente. Neymar, Mbappé, dos jugadores que algún día a lo mejor visten de blanco. Yo no puedo prever el futuro, pero vamos, en este momento estamos encantados con lo que tenemos. Pero de verdad que estamos muy encantados. Como para no estarlo, siendo campeón de liga. Tenemos muchos jugadores muy jóvenes, con unas grandes posibilidades y con una gran ilusión. Y además se forma un colectivo, tengo que decir también que se lleva estupendamente bien. Y bueno, pues lo único que nos queda es trabajar con un entrenador que administra perfectamente esta plantilla, que conoce lo que es este club, que ha sido jugador, el vestuario lo conoce perfectamente y lo que quieren los aficionados. Por lo tanto, estamos en el mejor de los mundos en este momento como para no pensar en otras cosas. Y Zidane de por vida, ¿no? Bueno, Zidane de momento es de por vida. Tantas cosas nunca tampoco se puede... Es como el presidente. El presidente ahora está encantado y luego no sabemos lo que puede pasar. Está por aquí Gallego, Romero, Pulido, Erraez, Torrejón y Meana y Manu Javois. Preguntas para el presidente del Madrid, repito y recuerdo la entrevista que se está viendo también en directo en la web de la cadena SER. En Instagram, en Twitter, en Facebook y en la web de la cadena SER. En este larguero. Así que turno de preguntas para el presi todo vuestro. Bueno, presidente, todos coincidimos en que el Madrid tiene una plantilla fabulosa y un equipazo, el mejor de Europa. Pero confíese, esa foto con Mbappé y Neymar presentándoles no le hubiera puesto a usted este año. No hubiera sido de... Bueno, este año no. Estos dos jugadores han nacido para jugar en el Real Madrid. No hubiera sido brutal. Este año no. Este año no. Al comienzo de mi mandato, digamos, puede que sí, porque como he dicho, el modelo mío era transmitir al mundo que los grandes jugadores vienen a Madrid. Pero en este momento no teníamos necesidad, de verdad. Lo que pase en el futuro, no tengo ni idea. Ahora, si le llega a decir que sí a Mbappé, viene para acá. No, yo no he dicho eso, no. Es que no sé. No, hombre, no creo que le hiciera a usted una oferta para que le dijera que sí. Y le dije, pues ahora no. Si usted habló con él, era para que viniera. No le hice ninguna oferta. Bueno, pero hablaron con él. Ni con él, ni con el presidente del Mónaco. Bueno, tampoco le voy a contar mi vida. No, no, por favor, no nos la desvela aquí en directo. Pero que si usted habló con Mbappé, es para que viniera a Madrid. No, bueno, era para esto. Nosotros hablamos con todas las personas que creemos que pueden, digamos. Pero en el caso de este jugador, yo no le quiero decir que fuera yo. Yo quiero preguntarle por una persona y por una institución. La persona es Zidane. Suena un poco fuerte decirlo porque usted es devoto de don Alfredo y de Stéfano. Pero es Zinedine Zidane en su cómputo como jugador y como entrenador la mejor inversión histórica del Real Madrid como institución. Vamos a ver, cuando yo entré en el 2000, nosotros necesitábamos en nuestra estrategia, como he dicho antes, inventar un modelo que era el de Santiago Bernabéu. Y el jugador estratégico claramente era Zidane. Eso es seguro. Y nos ayudó mucho. Yo creo que es el que nos dio el salto cualitativo y cuantitativo que necesitábamos en aquel momento para estabilizar, sobre todo desde el punto de vista económico, la institución. Y así, como he dicho antes, pasamos de perder dinero a ganar dinero. Y los cinco años que estuvo aquí, pues asistimos a un fútbol muy bonito, mágico, elegante, digamos que todo el mundo que aficiona al fútbol lo conoce. Y ahora también tengo que decir que hemos encontrado, que no es fácil encontrar un entrenador, digamos, tan acorde a lo que nosotros queríamos. Y como he dicho antes, Zidane conocía el vestuario, conoce lo que queremos, conoce a los jugadores, conoce a todo el mundo. Y nos ha dado también ese salto cualitativo que necesitábamos. Y tengo que decir que sí, que cuando llegó como jugador, nos llevó a un desarrollo importante y ahora también. Y le voy a cambiar el tercio, que luego tengo muchos lobos detrás y no sé si me volverá a tocar. La institución es la Federación Española de Fútbol. ¿Cómo el presidente del Real Madrid está viviendo todo lo que ha pasado durante este verano en la Federación Española de Fútbol? Bueno, pues desde luego con mucha preocupación, porque también, aparte de lo que pasa, pues también la imagen del fútbol español, pues a mí no me gusta que se vea deteriorada. Pero yo, que no he hablado en estos años ni de la Federación ni de nada, lo único que puedo decir es que hay que esperar, ver qué ha pasado y a ver cómo salimos de esta situación. ¿Cree usted que lo mejor es que dimita a Villar? Pues no lo sé, sinceramente. Ahí no puedo yo hacer nada. Es una cosa de todos. Quiere decir los clubes... Se trata de buscar a alguien de consenso en el fútbol. No, que no sé si la dimisión de Villar soluciona los problemas. Yo más bien digo que cuál es la solución. Hasta una vez se dimite Villar, qué es lo que va a pasar. Nadie nos lo ha contado. Yo no la sé tampoco. O sea que no soy capaz ahora mismo de darle una pista sobre ese tema que a mí... que la vea clara. ¿Qué pensó cuando vio la imagen de Villar detenido yendo a los calabozos? Pues también una imagen muy mala y también al salir a los pocos días, pues no sé, tengo que pensar que a lo mejor no sé. Yo quiero ver también que se abra el secreto del sumario para ver si de lo que se le acusa en principio presuntamente pues se correspondía con esa imagen que teníamos que dar. Pero bueno, a esperar. Y creo, y soy una pregunta de todos, pero ¿cree usted que hay un hombre de consenso? ¿Usted cree que hay un hombre que sea capaz de aglutinar el consenso en el fútbol español ahora mismo? No lo sé. Yo no lo tengo. ¿Rubiales le parece un buen presidente? Bueno, en este momento, bueno, yo creo que todos serán buenos aquellos que sean capaces de aprovechar este momento para cambiar y sobre todo mejorar lo que todo el mundo conocemos que hay que mejorar. Ahora se va a meter temas ahí en la Junta que lo va a arreglar. Yo no me gusta hablar de nombres. A mí de algunos tampoco. Más preguntas para el presidente. Buenas noches, presidente. En primer lugar, felicitarle por el momento que vive en el Real Madrid. Y segundo, decirle, yo tengo un vecino que es muy del Madrid. Muy del Madrid. Y he coincidido hoy en la puerta con él y le he dicho, digo, mira, voy al Bernabéu que va a entrevistar a Manu en el larguero al Florentino Pérez y me dice, oye, oye, hazle esta pregunta, por favor, al presidente. Si en algún momento de su vida de presidente hubiese podido fichar a Messi, ¿lo hubiese fichado? Es que es una pregunta que él... Si quiere llamar el vecino, puede llamar. Si en algún momento... Te lo podrías haber traído. No, no, pero en serio, él me dice, Florentino ha podido en algún momento, ¿le hubiese gustado fichar a Messi para el Real Madrid? En mi primera etapa, posiblemente. Luego ya no, porque Messi lleva toda la vida allí, es un jugador del Barça, llegó desde pequeño, muy difícil. Hay jugadores que están muy arraigados por la institución, como es el caso de Messi, ¿no? En la primera etapa, posiblemente. Bueno, yo igual que fui a por Zidane, pues si hubiera existido Messi, que todavía no existía, pues era ese tipo de jugador que necesitaba este club para decir, aquí estoy yo. ¿Sabe que no ha firmado la renovación Messi? Sí, le digo, pues sí, todavía hay... Y que solo son 300. Solo son 300. Me ha dicho usted que por lo cierto, también sí. Claro, por eso le digo, 300. ¿Qué quieres? Otro lío más. Pero me parece, me da la sensación que se lo planteó, o lo intentó en su primera etapa. No, en mi primera etapa no. En mi primera etapa no estaba Messi. Ya hablo del año 2000 a 2001, o sea, estoy hablando de hace 17 años, ¿no? Pues no, pues hablábamos de eso, de Figo, de Zidane, de Ronaldo Nazario, de Beckham, de Owen, que vino. Y bueno, pues esos eran los jugadores que, digamos, le eran los top, que diría Mourinho. Los top. Qué grande Mourinho, ¿eh, presidente? ¿Le vio esto en la gira de Estados Unidos? Sí, sí. ¿Qué le dijo? Nada, estaba muy cariñoso, siempre está muy cariñoso con nosotros. ¿Quiere volver o no, presidente? No creo, vamos, él está ahora mismo muy... Está tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Bueno, aquí lo hizo muy bien, ¿no? Y usted quiere que vuelva la primera vez en su vida. Aquí lo hizo muy bien, ¿no? Bueno, no vamos aquí a hablar de Mourinho. Mourinho nos dio un salto también competitivo, muy grande, que lo necesitábamos y que no lo teníamos desde hacía muchos años. Y cuando un entrenador se va del Madrid, una segunda etapa de Mourinho, ¿usted se lo plantearía en algún momento? Pensé que en este momento estamos en el mejor... No, 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 como le dijo que le echaba de menos y tal. No, 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 me han dicho que me echaba de menos. ¿Le echa de menos Mourinho más a usted que usted? No, no, no. Él está en el United, que es un gran club, y nada, pues competimos, como pasó con la Supercopa de Europa. Y le meten un baño. Y nada, y nosotros estamos entusiasmados con Zinedine Zidane, que como he dicho, es una bendición del cielo en este momento tener este equipo y este entrenador. Presidente, la plantilla objetivamente, después de Cardiff y ahora, es objetivamente mejor, ha mejorado, ha empeorado, es igual que la del año pasado. Bueno, yo creo que ha mejorado, porque todos los jugadores han mejorado. Es un equipo muy joven y se van haciendo mejores jugadores. Por ejemplo, el caso de Isco, por un ejemplo, pues ya al final de la temporada pasada y lo que llevamos de esta, pues hemos visto un Isco, digamos, espectacular, ¿no? Y lo único que tiene que poder seguir haciendo es mejorando, ¿no? Bueno, no, se han ido unos, se han ido unos pocos, ya han venido como cinco, me parece, ¿no? Y ya han venido como seis. Y yo creo que la plantilla está perfectamente calibrada. Antes de cerrar el mercado le han dicho mucho. ¿Y un central? ¿Y a lo mejor un delantero? Bueno, si usted lee los periódicos, antes de cerrar la plantilla, pues había 25 jugadores que íbamos a fichar o que teníamos que fichar. Algunas sugerencias que me han dado antes. Ahí luego le ha sugerido vender a Bay. Unas sugerencias y tal. Pero es que hace dos o tres años me decían que había que vender a Isco. Esos eran otros, eso eran otros. ¿Pero es esta la mejor plantilla desde que usted es presidente? La mejor plantilla, no digo el mejor equipo, ¿eh? Bueno, yo creo que es el mejor equipo y junto con el mejor entrenador. Desde que es usted presidente. Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto vale esta plantilla, presidente? ¿Cuánto vale esta plantilla? Porque quizás este año era más importante mantener lo que tenía que fichar. Sí, eso es seguro. Lo digo, lo dijo Zidane al final de CARE, que sería feliz si nos quedáramos con los mismos. Y hemos hecho todo lo posible para que estén los mismos. Se han ido dos jugadores que, por razones personales, como ha sido Morata, por ejemplo, y James, que yo los he sentido más porque son dos grandes jugadores. Pero bueno, también tienen derecho a pensar de otra manera, de que quieren jugar más minutos o que quieren estar de otra manera. Y bueno, pues lo único que les deseamos es suerte. Y volviendo a Cristiano Ronaldo, cuando comenzaba el arguero con Manu, ha hablado de lo que ha sido este verano con Cristiano, que a veces se enfurruña, a veces como gran futbolista que es, y también como persona a veces se enfurruña. ¿Usted cree que su carrera deportiva, que va a estar hasta los 40 años, porque lo dice siempre, va a acabar en el Real Madrid? Yo creo que nos quedan cuatro años, ¿no? Eso es. Y lo único que puedo decir es que es lo único que tenemos firmado. Lo otro no lo sé, ¿no? Pero vamos, el otro día dijo ahí en la... Cuando recogió el premio, el mejor jugador de la UEFA, pues que está feliz en el Madrid, que es el mejor club que hay en el mundo. También yo creo que él tiene más títulos individuales por estar en el Madrid, por estar rodeado de esta magnífica colección de jugadores. Y en este momento, pues lo mejor, como he dicho, es no tocarlo, o sea que lo vayamos a estropear. ¿No da un poco la sensación de cara al exterior que su relación con Cristiano Ronaldo es más fría de lo que era en lo personal? ¿O es una sensación? No sé si por su parte, por la suya, o porque es una decisión común. Yo tengo la misma relación con todos. No me voy al cine con ningún jugador, ¿eh? Pero bueno, es una relación de colaboración, de respeto, de que esto es una cosa de un equipo, y bueno, pues no sé por qué dice eso. Pero, por ejemplo, ¿este es el Madrid de Cristiano, presidente? Bueno, hombre, claro, este ha sido, digamos, Cristiano en esta época, ha marcado una época sin ningún tipo de duda. Yo creo que le van a dar ahora el quinto balón de oro. ¿Qué piensa? Sí, eso parece que sí. Si es el Madrid de Cristiano o no. A empatarlo con Messi. Dame un segundo, Antón, que está en Barcelona Jordi Martí. Seguimos con la entrevista con Florentino Pérez, pero hoy estábamos pendientes también de las novedades que luego nos contarán de la reunión de Bartomeo y de Iniesta. Luego os daremos algún detalle de esa reunión de la que ha trascendido poco, de ese principio de acuerdo del que hablaba el otro día Bartomeo con Iniesta. Pero hoy hay noticias, y tenía Jordi Martí alguna relacionada con el expresidente del Barça, Sando Rosel, y su condena que le hace estar todavía en la cárcel, lo que no sabemos durante cuánto tiempo. ¿Está por ahí Jordi Martí? Hola Jordi, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Con nuevos detalles, sobre Sando Rosel, ¿no? Sí, porque tienes razón, ¿no? Que se dilata en el tiempo el ingreso en prisión de Rosel, y lo que sabemos es que, por lo menos, falta dar cumplimiento a una rogatoria que la audiencia ha enviado a Endorra en relación a las actividades y movimientos de Teixeira y de Rosel. Y hasta que no se dé cumplimiento a esta rogatoria con las actividades de Rosel en Endorra, pues en principio nos dicen fuentes cercanas al caso que no le dejarán ir de la cárcel. Además, se da la circunstancia de que Rosel tiene un problema grave, que es que cuando lo detuvieron estaba en plena operación de destrucción de pruebas, cosa que no gustó a la justicia. De este sumario, Manu se va desprendiendo pues cómo Teixeira le abrió los mercados en Brasil a Rosel, a cambio el expresidente de la Federación Brasileña le pedía a comisiones millonarias que Rosel satisfacía, ¿no? Un Ricardo Teixeira, que por cierto permanece en Brasil tranquilamente, inmune a las peticiones de extradición de la justicia española, ya que el convenio entre España y Brasil no incluye el fraude fiscal. Y finalmente, déjame decirte que en el caso de Bartomeu, de las conversaciones grabadas a Rosel, de lo que se desprende del sumario, parece que Bartomeu sale limpio y al margen de las actividades ilícitas en el caso de Sandro Rosel. Bueno, estos son algunos de los apuntes que son merecedores de ser reseñados de las últimas noticias que tenemos del caso de Sandro Rosel y de lo que se va desprendiendo del sumario de su caso. Las cosas que pasan en el fútbol, ¿no, Florentino? No sé, yo solo puedo hablar bien tanto de Sandro Rosel como de Bartomeu, siempre tuve una relación cordial con ellos y habrá que esperar lo que diga la justicia y lo que diga la justicia. Noticia de Jordi Martí, que nos contaba hoy en la SER de Barcelona. Jordi, tienes aquí al presidente del Real Madrid, que siempre que entrevistamos al presidente madrista siempre preguntan los periodistas de Madrid. Ahí tienes al presidente para que le hagas un par de preguntas desde Barcelona. ¿Qué tal, señor Florentino? Buenas noches. Hola, buenas noches. Dile lo que me ha dicho a mí, a ver si te atreves, hombre. No, pero mira, escuchadlo. Lo que dices en Sanedrín de los domingos. Díselo, díselo. Lo que dices ahí en los domingos te lo diga ahora. No, no, lo cortés no... No, no, quítalo, no, quítalo, por favor. Pero ha citado un par de veces a Inglaterra y esto me trae una reflexión, señor Pérez, que es la siguiente. Es el tema del fraude fiscal en el fútbol. Los casos de Messi, de Di María, de Mascherano, de Contrao, de Xavi Alonso, del propio Cristiano, ¿no?, que ha batido los récords finalmente de defraudación. Pero, no sé, le quiero preguntar. Los jugadores sustentan la industria del fútbol. A ver, ¿usted cree que de alguna forma los futbolistas quizá pagan demasiado impuestos en comparación con países como Inglaterra, que quizá el gobierno podría intervenir en forma de exenciones fiscales o bajar un poco la carga fiscal que pesa sobre los futbolistas? ¿A usted qué le parece? Bueno, a mí lo que me parece es que en cada país hay sus normas y los futbolistas, como cualquier ciudadano, tienen que pagar sus impuestos, lo que le corresponda. Eso de entrada. Es verdad que en Inglaterra la carga fiscal es muy inferior a la que hay aquí en España. Y, bueno, pues esos eran temas que se podrían tratar desde la Liga o desde la Federación, pues con las autoridades tributarias. Pero no puedo decir más. Simplemente que ahí ha nombrado a Xavi Aronso. Yo creo que Xavi Aronso no está ahí, pero bueno, los demás no me acuerdo los que ha dicho, pero Xavi me choca mucho porque yo no tengo noticias de que tenga ningún problema. Una más al presi, Jordi. Hombre, pues una ya más, más, digamos, más doméstica. Estáis en el museo, ¿no? Me ha parecido entender, del Real Madrid, con las copas. Pero bueno, señor Florentino, en los últimos 20 años, por coger una cifra redonda, si no me he descontado, el Barça ha ganado 10 ligas. De las últimas 20 ediciones, el Barça ganó 10. Por ejemplo, por coger los últimos 20, por ejemplo. Bueno, sí, porque son cifras que siempre son, en términos técnicos y científicos, una generación. Por lo tanto, son 10 ligas para el Real Madrid, perdón, para Barcelona y 6 para el Real Madrid. Yo, señor Florentino, vengo de una generación que yo vi 2 ligas en 30 años. Si viniera un marciano, ¿usted cómo le explicaría que se ha podido producir este salto para que en 30 años, años 60, 70, el Barça ganara solo 2 ligas y, sin embargo, ahora el Barça gana 10 ligas por 6 del Real Madrid? ¿Cómo se podría explicar esto a un extraterrestre? Yo se lo explicaría y no le va a gustar a usted, así que prefiero... Hombre, yo... Hombre, yo le hago la pregunta, si usted me ilustra, si usted me ilustra, me hace un favor. No, 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 prefiero no explicárselo, pero, vamos, lo que sí le quiero decir es que nosotros tenemos 33 ligas, por si se lo he olvidado. Hombre, yo le decía el salto, en fin, no tenía mayor... No era con acritud la pregunta, no, por favor, Jordi, no. No, no, yo me lo tomo sin ninguna acritud, pero bueno, no haga los cálculos como el interés en el Madrid, es líder en cuanto ligas ganadas en su historia, en Copas d'Europa también, y bueno, pues yo creo que sin desmerecer a nadie, yo además reconozco que desde que llegó Cruyff en Madrid el Barcelona tuvo un cambio también muy importante desde el punto de vista cualitativo, y eso está bien, y además lo he dicho también, antes es un lujo que tengamos dos equipos en España, como el Barcelona y el Madrid, que separa el mundo cuando se juegan entre ellos, o sea, que lo que hay que hacer es seguir cultivándolo. Pero saque el tema de los árbitros, venga, vamos a sacarlo, sí, sí, sí. Cuando venga el extraterrestre se lo explica, Jordi, un abrazo, Jordi Martí. El tema de los árbitros, que no lo ha querido sacar ahora, que está bien decir lo que uno piensa. Vamos a ver, desde el año 2000 que yo vengo aquí no he hablado nunca, ni de los árbitros. Ah, no. No, ni de un jugador, ni de un presidente, no he hablado nunca más de nadie, y no voy a hablar ahora. Para eso estás tú para hablar de los árbitros. No, 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 yo hablo poco, yo hablo poco, pero Mourinho un día sacó una lista, ¿lo recuerda usted? Mourinho sacó una lista. Si no pasa nada, si hay gente... Yo no voy a decir nada. Hay gente que... Bastante trabajo. Yo creo, sinceramente, que es susceptible de mejorar, con carácter general, el tema arbitral. Lo digo con absoluta... Al margen de, digamos, de partidismo. Y creo que debemos de trabajar para eso. ¿Usted cree que no son muy buenos, que deberían mejorar, pero que no le perjudican a propósito al Madrid? Mire, yo quiero decirle que hay que hacer un reglamento donde el infractor sea castigado. Porque aquí pasa que un jugador de fútbol engaña al árbitro y no le pasa nada ni al jugador ni al árbitro. Y los dos se equivocan. Entonces, bueno, pues eso creo que hay que cambiarlo, simplemente, es lo que digo. ¿Está hablando de la supercopa de España a partir de... No, estoy hablando en general. Es decir, yo creo que todo el que se equivoca por el bien del fútbol, pues hay que, digamos, sancionarle de la manera que se sanciona a los jugadores. Incluido al árbitro, es decir, no es posible de que en un partido se equivoquen un jugador que se tira para engañar, un árbitro que se equivoca y un jugador también que se equivoca y le meten a unos cinco partidos y a los demás. Nada. Eso da igual. Yo digo, es que el árbitro no la... Da igual. Da igual. Yo creo que la justicia arbitral tiene que ser transparente porque creen cómo ascienden los árbitros, cómo se designan los árbitros, cómo se juzgan los árbitros también, si se equivocan, que eso es lo normal, ¿no? Y no aquí, que hay mucho ocultismo y por eso he dicho que quizás en este momento es el momento de dar un salto positivo en el tema de la mejora de los árbitros. Estoy con usted. Ha quedado claro. Pero no, hay que mejorar el tema arbitral porque es verdad que a veces dejan mucho que desear, pero que usted no piensa que haya perdido ninguna liga por el tema de los árbitros. Yo no he dicho eso. Por eso le digo, que quede claro, por eso estoy matitando, que quede claro que no pide que mejore el sistema arbitral y los árbitros, pero que quede claro que usted no dice que haya perdido alguna liga por los árbitros. Yo entré en el año 2000 y no he dicho nunca nada de los árbitros. Y todo lo que digo es para que se mejore el tema. No me hable a mí de ahora que intente hablar de lo que me habla, pero ya que su compañera de Barcelona pues a veces no sabía al extraterrestre ese cómo explicárselo. Que le pide que lo deshace de Arminio, ¿no? Dentro de las mejoras. Pues yo creo que lo que hay que decir al extraterrestre es que hay que mejorar el sistema arbitral. Y el tema del VAR es fundamental porque eso quitaría, digamos, la discrecionalidad que hay en los árbitros o la confusión. A favor de la tecnología sin duda. Sin ninguna duda. ¿Y por qué no está en España? Como pasa en todos los deportes. Bueno, pues eso también es otro de los temas que ahora... Yo creo que ahora es el momento... No digo que todo lo demás esté mal ni me quiero meter con Villar porque yo no he tenido ninguna mala relación con él, pero creo que ahora es un momento para dar un cambio sobre todo en lo que es la transparencia en el fútbol. Nada más. Es como pasan las empresas y como pasan la vida. La transparencia es buena para todos. La tecnología también. Pues vamos ahora a hacer eso y a formar bien a los árbitros y a poner árbitros importantes para partidos importantes y no árbitros muy jóvenes, digamos, sin experiencia. Bueno, pues todas esas cosas que todos sabemos que las comentamos entre nosotros y lo que... Y que además, como he dicho antes, una competición como la nuestra que tenemos los dos mejores equipos que hay en el mundo, pues todo tiene que estar de acorde con eso. Vamos a hacer una pausita y seguimos con las preguntas que hay un montón más. ¿De momento va bien? ¿Se han portado bien de momento? Va perfecto. Le leí una frase este verano que no sé si de dónde fue. Si no, corríjame. Todo el mundo es del Madrid pero la mitad todavía no lo sabe. Estados Unidos, en una entrevista de Fox. todo el mundo es del Madrid pero puede que la mitad no sepa que es del Madrid todavía. Es una manera de hablar, es decir, los que sabemos que somos del Madrid pues ya lo sabemos y hay otros que se pasan el día hablando del Madrid para criticarle pero bueno, que todavía no saben que no saben vivir sin el Madrid pero poco a poco se van dando cuenta. Por ejemplo, Mario. No es mi caso. Hay gente que es del Madrid y aún no lo sabe. ¿Es así? Bueno, es una broma, hombre, es también. Hacemos una pausa y seguimos con el presidente de la Real Madrid Florentino Pérez en este larguero doce y media una menos en Canarias. Aquí estamos con Florentino Pérez en este salón de juntas muy cerquita del palco donde hemos empezado el larguero con el presidente del Real Madrid llevamos una horita de charla y vamos encaminando todavía la entrevista hasta las tres de la mañana y así estaremos, ¿no? Más o menos. No tiene usted prisa, ¿no? Luego viene a hablar por hablar y oh my lord, etcétera, etcétera. Recuerdo el titular que nos ha dejado Florentino Pérez la renovación de Isco que es verdad que estaba prácticamente muy avanzada en las negociaciones pero que está confirmada la renovación de Isco y te recuerdo que la entrevista la puedes seguir en el Facebook Live, en la web de la cadena SER, en Twitter, en Instagram para ver, además de escuchar el larguero. A ver si se va a enfadar Isco. A ver si va a decir como Iniesta de Bartomeu. Igual le preguntaba mañana ¿es cierto lo que ha hecho Florentino? Y dice Isco ¡No! Pues es el faro que pague la cláusula. Oye, no, pues si la buscan no preguntárselo. ¿Está firmada? Oye, tú ya quieres saber mucho. El gesto... Tiene pinta, tiene pinta. Tiene pinta. El titular de Florentino de la renovación de Isco. Preguntas para... Ha dicho en Vinesporo y Zidane que si no hubiera sido entrenador, no jugador, habría sido chofer de reparto. Seguro que lo habría hecho con una sonrisa en la... De oreja a oreja, ¿no? Porque tiene clase hasta para eso, seguro, pero... ¿Se lo imagina a usted de chofer de reparto? ¿Qué tal? Lo haría con mucha profesionalidad. Con mucha justicia, con mucho equilibrio, como es él. Todo lo que hace. ¿Fue el único que renunció a un año como jugador? Digamos que renunció a su sueldo, ¿no? Bueno, pues sí, renunció a un sueldo importante porque él no se encontraba como para cobrar ese sueldo y que le daba vergüenza y que pidió que si se podía ir un año antes y ya está. Cuando firmó esa renuncia al sueldo, dijo, se le escapó en alto si me viese ahora mi padre. Se quedó con el contrato, si no me equivoco, de Adidas y de la televisión con la que colaboraba. No sé con lo que se quedó, pero vamos, renunció a un año de un salario importante y porque él creía que no estaba en condiciones de cobrarlo. Es de una integridad terrible, de verdad. Los jugadores del Real Madrid saben que es muy justo, o sea, que el que trabaja, el que entrena, el que sabe que está premiado sobre el que no lo hace. O sea, es de una justicia que todo el mundo lo conoce y entonces, pues eso es lo que da, digamos, la seriedad y la tranquilidad de que este Madrid está bien tenido. Y él dice siempre que hasta este final de temporada que nunca sabe lo que va a pasar como si no le hiciera falta, entiéndame lo que le quiero decir, como si se viera muy seguro de que esto es el Madrid y si las cosas van mal y algún día deja de ser técnico del Real Madrid, veremos cuándo, parece que dentro de muchos años, él va a seguir siendo feliz. Bueno, vamos a ver, yo creo que él conoce perfectamente lo que es el Madrid, pero yo creo que se lo decía para que no le dieran el rollo con los posibles fichajes que iban a hacer y dice, yo no sé si veas que es una buena salida también inteligente. Bueno, pero entre todas las renovaciones Zidane va a renovar, o sea, tiene el año que le queda más otros dos, eso es así, lo cuento yo antes de preguntarle que si alguna vez lo dijo él, yo digo que si alguna vez le ha llamado a su puerta para decir quiero más dinero o quiero menos. Nunca, yo siempre cuento una anécdota, yo le fiché, hablé con Humberto Agnelli, llegamos a un acuerdo, firmamos el contrato y ya en Madrid le dije, oye, perdóname, dime, ¿qué te pagaban en los eventos? Y me dijo lo que le pagaban y yo le dije, bueno, pues mira, aquí te vamos a pagar un poco más. Pero nunca habló de dinero, lo digo de verdad, sinceramente. Julio. Sí, presidente, yo decía antes que el Madrid vive un momento deportivo extraordinario, sin embargo, hay aficionados del Madrid que vienen al Bernabéu y pitan a Bale o a Benzema. ¿Qué piensa de estos pitos a Bale o a Benzema? Bueno, pitan a todos, aquí han pitado a todos y los jugadores, pues hombre, no les gusta y yo creo que además está mal. A mí también me pareció mal el otro día los pitos a Piqué, al margen de todo estábamos en un partido importante, nos estábamos jugando la clasificación que es muy importante para nosotros y yo creo que todos aquellos jugadores que están, digamos, en la selección española pues están luchando para ocupar el puesto que le corresponde en el próximo Mundial. Pero claro, aquí se juega un partido de esos, nada más, pero aquí se juegan casi un domingo sí y otro no con el Real Madrid. A mí me parece muy mal y yo no sé qué hacer para que la gente no lo haga. Simplemente decir a los aficionados que están al lado de la gente que pita que les digan que no piten porque es como tirar pierdas contra tu texado. Si tú tienes un hijo que por cualquier cosa pues no le salen las cosas bien tú al hijo no le insultas tú le ayudas y yo creo que aquí lo que hay que hacer es lo mismo. Si algún jugador en un momento determinado que sale una mala tarde lo que hay que hacer es, digamos, motivarle, aplaudirle y apoyarle. ¿No le gusta que piten? No, es que además no entiendo yo esos que dicen que es que el Madrid es muy exigente que lo es faltaría más y que se creen que eso es bueno yo he visto aquí jugadores que se han ido por no estar aquí por no aguantar esa presión Además que no se libra nadie ¿han pitado a Cristiano Ronaldo? ¿Le han pitado a usted? También han pitado a todos los jugadores vamos los de ahora y los de antes pero es un grupo muy reducido lo que pasa es que los pitos se oyen más lo tengo que decir la verdad pero es un grupo reducido que yo les llamo a la responsabilidad de que esto es un esto es un concepto de pertenencia si yo pertenezco al Madrid digamos yo tengo que ayudar a todos los que están en el Real Madrid y no entiendo no entiendo los pitos sinceramente hay cosas Que da claro que no le gustan los pitos a Florentino en el Bernabéu contra sus jugadores y el Bernabéu es soberano incluso le pitaron a usted como decía en un momento durante un momento se cantó Florentino dimisión y fíjese como está ahora como le ven ahora los madridistas se lo voy a preguntar a Jaboy y saber como le ven los madridistas bueno también déjeme yo aquí tengo muchos frentes que lo vaya cerrando tenía un frente de los violentos que también y tengo el frente de los de los reventas y tengo muchos frentes yo voy a luchar toda mi vida contra lo que creo que es malo para la institución y bueno eso también se puede juntar para que a mí me piten pero a mí no me importa que me piten pero a los jugadores que hacen aquí su trabajo que intentan hacerlo lo mejor posible que hay tardes más lucidas que otras pues hombre lo que hay que hacer es ayudar es que mire yo recuerdo partidos por ejemplo no sé el del Galatasaray que ganamos 0-6 y íbamos ganando el del Sal que 0-6 la gente seguía aplaudiendo a su equipo no puedes no puedes digamos pensar que todas las tardes tienes que hacer el mejor partido que tienes siempre que ganar pues hay tardes mejores hay tardes peores y lo que tenemos que hacer es saber que todos pertenecemos a la misma familia y ayudarnos los unos a los otros Manuel Javois que es un madridista reconocido que viene al Bernabéu y que ve al Real Madrid un domingo sí y otro también ¿qué sensación y cómo crees que ven ahora los aficionados del Real Madrid a Florentino Pérez? ¿cómo ves tú y cómo crees que ve el madridismo a Florentino? a mí me cuesta muchísimo trabajo representarme a mí mismo imagínate representar el madridismo entero con sus familias y con sus subfamilias sí que tengo alguna teoría una de ellas pues la expondré ahora ayer estuve con un gran madridista le estoy haciendo una entrevista a Esteban Granero y me contaba entre varias cosas que Cristiano Ronaldo tiene una respuesta a tipo para cuando le dicen algo le reprochan algo en los entrenamientos él dice estadísticas estadísticas a mí dame números que me hablen los números que es una respuesta muy del Madrid déjame en paz y mira las cifras las cifras de siempre no por tramos interesados y es curioso porque en las elecciones del año 2000 las estadísticas las estaba poniendo la Lorenzo Sanz que venía de ganar copas de Europa dos copas de Europa y Florentino Pérez traía una especie de emoción con la que recuperar algo que ni los títulos habían retenido que se trataba de volver a dar miedo es decir la promesa de arrebatarle Figo al Barcelona era una promesa de volver a terrorizar Europa con el Madrid devorador que iba por cualquier crack en cualquier equipo había más emociones que números se trajeron a muchos más cracks y se construyó un equipo que se dio a llamar Galáctico pero ni siquiera la Champions de Zidane del gol de Zidane pudo impedir que el sueño finalmente acabase como una pesadilla el éxito del Madrid de esta segunda etapa yo creo que fue la paciencia es decir a veces la paciencia funciona en el fútbol funciona más veces de lo que nos da tiempo a pensar y la famosa estadística estadística de Cristiano Ronaldo resume bastante bien el baremo del éxito del Madrid no porque esto vaya de números sino porque sin números no se sostiene nada al contrario de lo que ocurre en otros clubes aquí en el Madrid todo se construye a partir de la victoria primero vamos a ganar y después construyamos las emociones que queramos construir así que en lugar de construir el vehículo lujoso que se hizo en el año 2000 lo que se ha hecho es construir un trailer un trailer con jugadores dentro que llevan jugando juntos ocho años la espina dorsal de Real Madrid lleva junta desde el año 2009 yo creo que un equipo es mejor cuanto más se parezca a una clase del colegio que lleve ocho años jugando de memoria así se hizo el Barcelona de Guardiola así se está haciendo el Real Madrid de Zidane así no solo se gana sino también se está marcando una época que es lo que está haciendo ahora mismo el Real Madrid antes lo estabas diciendo tú Manu el año pasado se echó al entrenador se pedía la dimisión del presidente y el Madrid se acercaba otra vez a ese feliz estado de descomposición que parece lo único en estos momentos que une España que es el antimadridismo yo no sé por qué no se está utilizando políticamente el antimadridismo en estos momentos que tanto se necesita para fortalecer la nación nosotros desde luego lo alquilamos para cualquier causa en Lisboa iba el presidente del aeropuerto al hotel viendo la afición a los lados de la carretera y repetía casi como un susurro diabólico esto es el Madrid esto es el Madrid casi en trance estaba de nuevo ahí el sentimiento y si no llega a ver la estadística en el minuto 93 esta entrevista tendría ahora mismo trastornos y a lo mejor estábamos haciéndosela a otro hombre yo creo que Florentino Pérez tiene un gran defecto y una gran virtud y así se lo he hecho saber en alguna ocasión el defecto es que es demasiado madridista para un cargo así la virtud es que ha educado su madridismo para pensar por fin cosas de aficionado y hacer cosas de presidente esa es mi impresión no la del madridismo la mía ¿cuánto tiene de aficionado y cuánto de presidente? Florentino Pérez bueno es muy difícil sustraerte a ser un aficionado pero vamos yo le doy la razón con los años soy más presidente que aficionado empezó siendo más aficionado bueno sí también pero vamos yo vine a cambiar el modelo y creo que lo hice porque el Madrid lo que necesitaba era dinero entonces dije ¿qué hizo Bernabéu? ¿qué haría Bernabéu en este momento? y dije eso es lo que ha sido su inspiración siempre siempre en este modelo de fútbol del que habla Javois de lo primero es ganar y luego ya veremos parece que ahora el Madrid además de ganar también se ha preocupado por fichar jugadores que sean de un estilo distinto al que ha tenido en los últimos años y de un estilo más parecido al Barça incluso muchos jugadores parece que se han venido al Madrid y que también quería al Barça Isco Ceballos Modric puede ser que haya habido jugadores por los que se ha peleado el Madrid y el Barça y han acabado viniendo al Madrid Ceballos este verano lo querían los dos Ceballos ha sido este año pero yo no sé lo de Madrid lo de Madrid yo creo que siempre vino al Madrid no tengo yo noticias Isco Isco también vino siempre al Madrid yo no tengo noticias de que quisiera con Ceballos sí sé que nos hemos encontrado porque me lo han dicho Asensio yo creo que con Asensio no tampoco tampoco Asensio era madridista desde pequeñito desde que su madre le dijo aquel día a este niño tiene que jugar en el Madrid va a tener que jugar en el Madrid pero luego se han escrito cosas de que si no sé qué porque aquí todo el mundo ha sido del Barça o del Madrid según pero ahora juega mejor el Madrid que el Barça bueno esto va por rachas nosotros creo que en este momento estamos en un buen momento pero jugando mejor que el Barça sobre creo que en los últimos años pues sí quizás sí quizás yo vamos el repaso de la Supercopa ese se ha visto pocas veces pero siempre se ha hablado de que el Barça cómo juega el Barça al fútbol y el Madrid gana pero bueno juega como sea la contra no sé qué pero ahora juega mejor el Madrid bueno no sé a mí es que siempre me gusta cómo juega el Madrid es que eso de cómo juega el Barça y tal pues será de los de los que no quieren el Madrid pero parece presidente como que usted solo hubiera fichado a Bale porque dicen sí no bueno es que Bale Bale juega porque lo fichó Florentino también fichó Asensio usted y fichó a Isco pero parece que no ficha a todos menos a Marcelo digo para tu tranquilidad pero digo pero que tanto en la crítica periodística como en los pitos del Bernabéu parece que molesta más que Bale juegue mal no bueno que te voy a contar a ti yo ya soy un veterano de esto el Madrid es muy grande entonces los medios pues los que no le quieren al Madrid pues aprovechan cualquier resquicio para o meterse con el Madrid o meterse conmigo pero bueno esto ya a mí ya no me afecta es decir pero la crítica a Bale y los pitos a Bale son pitos y críticas a usted bueno no hombre no tampoco no me voy a llevar ni todos los sonores ni todos los pitos pero usted ya está muy por encima de eso no estoy bastante acostumbrado pero es verdad que hay gente que creen que por ejemplo Bale es más mío que Isco por ejemplo y es exactamente igual de mío que Isco y piensan algunos que hacen daño diciendo que hay que vender a Bale por ejemplo no no yo no yo hablo de fútbol solamente bueno pero quiero decirle que yo yo he fichado a todos que no hay ninguno suyo y quiero decir una cosa y con un gran esfuerzo o mayor que el de Bale por ejemplo Isco por ejemplo Asensio con más esfuerzo cristiano era muy fácil tenía una cláusula de rescisión que tenía y no había ahí que hablar nada la pagamos y ya está pero hay otros que ha habido que hacer un esfuerzo por ejemplo Asensio bueno pues me ha costado más fichar a lo mejor Asensio que a Bale y yo estoy encantado con Asensio igual que con Bale y los dos son dos grandes jugadores que van a conformar esta plantilla que van a jugar todos como dice Zidane y que están todos felices porque hoy día también como dice Zidane se juegan muchos más partidos y con mucha más intensidad y hoy no se necesitan solo 13 o 14 jugadores él necesita a todos y la prueba es que hemos terminado el año pasado en un gran estado de forma y con una gran ilusión porque ha dado digamos juego a todos los jugadores pero usted antes se cabreaba más por las críticas hace 10 años que nos conocemos hace mucho tiempo se cabreaba más ha superado esa etapa le quiero preguntar bueno es que tú también has mejorado mucho evidentemente ¿eh? ¿y ya no digamos pulido? bueno bueno una cosa ¿qué ha pasado? se ha transformado es que aquí en esta mesa ¿cuántos hay antimadridistas? yo creo que aquí ¿antimadridistas? ninguno ya ninguno ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con el el FAS de fichar porteros sigue sin funcionar? porque es que hace hace seis meses decía el Madrid va a traer un portero seguro va a ser odegea o va a ser no sé qué y al final Keylor Navas y no viene nadie ¿qué ha pasado? bueno un momento determinado como todo el mundo sabe queríamos traer a degea ¿no? la mala el destino como se dice hizo que dos minutos más ¿y la técnica? bueno y la técnica este año me han dicho que ha habido uno por 16 segundos pero bueno lo que una vez que que eso no pudo ser pues resulta que nosotros tenemos un buen portero que lo habíamos fichado que es Keylor Navas que está cumpliendo que está muy integrado con todo el resto de los jugadores con el entrenador y no tenemos la necesidad de cambiar pero tenga la necesidad presidente ¿le sigue gustando De Gea? cuando le vio el otro día en el Bernabé vestido con la selección es que De Gea es un gran portero pero igual que Keylor y en este momento pues lo mismo que le digo seguro que hay algún jugador mejor que otro yo que sé pero no tenemos necesidad de cambiar porque también el ambiente que hay en este momento con Keylor Navas y el resto de la plantilla es que es muy bueno y Zidane le ha dicho este es mi portero Zidane le ha dicho no me traigo nada que yo quiero a Keylor no que Zidane no ha dicho que no Zidane nos dijo que no quería cambiar a nadie pero ahora hemos echado de la portería pues igual no, no, igual ni en ningún sitio y lo que hemos traído digamos ha sido complemento de algo que necesitábamos más que otra cosa hay quien dice que los jugadores hacen mucho más caso a Zidane que a cualquier otro entrenador y que incluso usted hace más caso a Zidane que a cualquier otro entrenador que ha tenido antes bueno yo no es que haga más caso a Zidane es que Zidane es el que manda en el tema deportivo es el que manda no digo en los fichajes que digamos no habla de fichajes pero en todo lo demás de la parcela deportiva ahí no se mete nadie pero tenía claro yo no quiero ningún portero le dijo Zidane bueno él dijo que no quería ningún portero y ningún delantero o sea no quería cambios él hubiera seguido con el mismo equipo del año pasado es verdad que Morata pues manifestó el deseo de irse y tal bueno pues digamos pero han sido cambios mínimos y hemos traído pues aquellos puestos y aquellos jugadores que siendo muy jóvenes como es el caso de Teo como es el caso de Ceballos que son gente muy joven Teo también lo quiso el Barça bueno no lo sé pero Teo siempre quiso venir al Madrid también o sea y Ceballos también quiero decir que no sé todos no los va a querer el Barça porque claro entonces a Teo sí a Teo lo quería el Barça y a Ceballos también Javi Sergio Ramos quiero preguntarle por Sergio Ramos usted lo trajo en su primera etapa luego hubo un momento ahí en el que él se pensó marcharse al final renovó por el Real Mariz y es el capitán del equipo del Real Mariz y es algo más que el capitán tanto dentro como fuera del terreno de juego ¿qué supone para Zidane Sergio Ramos? ¿qué supone para el club Sergio Ramos? Bueno Sergio Ramos que lleva de aquí pues 11 o 12 años ¿no? viene aquí con 19 y tiene 31 pues 12 años bueno o sea pero pues representa mucho es el capitán del Real Madrid pero es un capitán digamos con una gran personalidad que se preocupa de que todos los jugadores todos no importa la nacionalidad estén contentos que 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 vivan un ambiente feliz que la atmósfera que se respira en la ciudad deportiva sea la más agradable y tengo que decir que pues que está haciendo un trabajo además de de meter un gol del minuto 93 y de meter muchos goles y tal un trabajo digamos de ambiente de líder de capitán que que es muy de agradecer ¿harían falta más ramos en la plantilla? vendrían bien nosotros vendrían bien más ramos estamos encantados con con que haya uno porque tampoco puede haber mucho pero vamos él él le dan igual los croatas que los franceses que los españoles él crea el clima adecuado para que el ambiente sea muy bueno y eso facilita también mucho el trabajo a Zidane en ese viaje del que hablaba antes Javois de 2000 hasta ahora su peor momento como presidente fue en 2006 acabó con con su dimisión irrevocable como presidente del Real Madrid se ve reflejado ese momento en lo que está pasando ahora Bartomeu en el sentido que usted confesó que ese vestuario le había podido ahora o bueno que no podía manejar ese vestuario llámalo como es 2006 y es pasado pero se ve reflejado usted en lo que está pasando ahora Bartomeu y ese vestuario en el Barcelona no, no creo mire yo me fui en el 2006 porque a lo que vine había acabado vine yo a que el Real Madrid siguiera siendo de sus socios que fuera un club digamos como era el que tenía más ingresos hice la ciudad deportiva que la quería hacer y consideré que es una etapa que había que había terminado porque yo también tengo que decir que tengo una empresa muy grande y que tengo mucho trabajo y que con todo a veces uno no puede ¿no? se lo voy a preguntar de otra manera ve a Bartomeu acabando la legislatura con el vestuario aparentemente tan soliviantado como está pero es que yo nunca tuve el vestuario soliviantado yo dije bueno aquí hay que hacer un gran trabajo había efectivamente que cambiar a los llamados entre comillas galácticos había que dedicar mucho esfuerzo y yo en ese momento no podía y estuve tres años fuera luego iba por la calle y me decía la gente que todo lo que nos estaba pasando era por mi culpa por haberme ido también me sentí en la responsabilidad de volver a arreglarlo pero bueno yo no sé lo que le pasa a Bartomeu lo que le deseo es lo mejor porque tengo que decir que tengo muy buena relación con él en contra de lo que la gente pueda pensar le deseo lo mejor deseo que le vaya bien al Barça como he dicho antes yo no soy de los que creo en mi profesión también o en mi empresa que a los demás les vaya mal y a mí solo me vaya bien creo que es mucho mejor que a todos nos vaya bien y yo dentro de que a todos nos vaya bien prefiero que a mí me vayan un poco mejor y le deseo yo creo que él es un buen presidente lo que pasa es que bueno el fútbol es como es es una presión todos ustedes televisiones, radio y cuando deciden que las cosas van mal pues se llevan a cualquiera ya ha visto que ahora las cosas van bien ya ya pero la vida no siempre se gana claro no siempre se gana ¿y con el Atleti? ¿cómo está la cosa? ¿con lo de Teo? ¿hubo ahí este verano un momento difícil? pues tampoco porque Teo se iba a ir o sea no es que nosotros fuéramos se iba a ir se iba a ir un equipo extranjero y bueno si se va a un equipo extranjero pues también podría venirse al Madrid y eso es lo que pasó nada más no pasó nada más ¿por qué el Madrid paga más de la cláusula de Teo? pues porque no queremos pagar la cláusula y menos con un club amigo y vecino como es el Atlético de Madrid nos pareció bien ellos también y yo creo que eso pues mantiene esas buenas relaciones que tenemos que también le deseo lo mejor porque también que el Atlético de Madrid como ha hecho un cambio también importante en los últimos años a mejor hacer un club importante pues también es bueno para el fútbol ¿va a ir al Wanda a Metropolitano? a ver lo bonito que ha quedado pues cuando me lo digan voy yo voy encantado Presidente quería decir una cosa ha hablado antes de dos salidas de este verano James y Morata pero ha olvidado una la de Pepe no sé si porque ha sido especialmente dolorosa para usted porque no le ha gustado no es que he hablado de los que tenían contrato Pepe no tuvo contrato nosotros lo ofrecimos tenía 34 años le ofrecimos un año más él preferió preferió esperar y ver si había otra posibilidad mejor para él pues la encontró y eso fue no fue nada más pero el término es un contrato mientras que el de Morata y el de James no tenían el contrato terminado y entendimos a Morata yo ahora le sigo también veo los partidos del Chelsea a ver si mete gol hay muchos partidos hay muchos partidos muchos partidos bueno si los veo si los puedo ver los veo y me alegro cada vez que mete un gol Morata como me alegro cuando los mete Higuaín igual o sea que no porque son gente que ha formado parte del club Morata el madridista lo sabe todo el mundo ¿le ha dolido que se vaya Morata? pues hombre yo hubiera preferido que no se hubiera ido pero también comprendo que si tiene una oferta y le dan mejora económicamente y él piensa que mejora deportivamente pues también ya se fue una vez se fue una segunda volver al Madrid es imposible ya bueno imposible Madrid es su casa o sea que no hay ningún problema o sea que sería capaz de volver a traer a Morata bueno hombre yo encantado más es muy joven también o sea es íntimo amigo de ese grupo de Carvajal Nacho Lucas Vázquez Isco que formaron la Sub-21 fundamental ¿no? muy importante ese grupo es fundamental igual que el siguiente correcto el de el de la Sub-21 el de la Sub-21 de ahora Vallejo Maris de Baños Borja Mayoral Presidente una curiosidad última deportiva una decisión tan trascendental como es que la BBC haya pasado de ser intocable a ser una opción más dentro del ataque eso tiene que decir que es un cambio estructural lo consulta con sus superiores con José Ángel Sánchez con Ramón Martínez con Florentino Pérez eso lo consulta o toma su decisión y se acabó él no consulta con nadie es decir porque eso cambia la política incluso de su exager puede cambiarla no, no cambia nada él tiene esos jugadores y unas veces juega con la BBC otras veces sin la BBC yo el otro día vi el partido del Barcelona aquí y no estaba ni Cristiano ni Bale ni Isco ni Casemiro ¿no? y jugamos muy bien o sea que yo pero está la sensación de que el Madrid ha jugado 4-4-2 se ha acabado el 4-3 la sensación no es una realidad no es una realidad y también juega muchas veces 4-3-2-1 yo que sé ha regateado usted todos los ha rematado todos los córners y ha regateado a todos los los que le han preguntado esta noche y los que le hemos preguntado esta noche me prodigo poco se prodiga poco la próxima entrevista dentro de 4 años más o menos más o menos para las próximas elecciones que se presentará pero si es que yo le digo una cosa si es que yo o sea yo no tengo nada que decir nada ¿qué va a decir usted? o sea aquí el que tiene que hablar es Zidane y habla todas las semanas dos o tres veces no, cuatro veces porque tenemos dos partidos una pausa y despedimos a Florentino Pérez que tiene todavía una cosa más que decir gracias Aymar gracias compañeros de informativos por esa por esa última hora que nos contaba Aymar Bretos desde Cataluña aprobada la segunda ley de ruptura Florentino como ciudadano como empresario ¿le preocupa lo que está pasando en Cataluña? la situación de Cataluña y bueno esperemos que todo se resuelva bien ojalá que sí ojalá que sí que se resuelva bien ¿le gustaría que este estadio Santiago Bernabéu fuera sede de los partidos de la selección? bueno nosotros a mí el otro día estuvo chapó el público yo creo que este es un estadio que es muy grande y que es el adecuado para partidos importantes pienso que para todos los partidos y otros unos partidos contra selecciones menores quizás no sea el estadio pienso que no se llenaría y por tanto yo creo que habría que reservarlo para los grandes acontecimientos como el otro día el partido contra Italia que fue algo espectacular ¿pero lo ha propuesto el Real Madrid? ¿se lo ha pedido la federación? no, no a mí me pidieron que si podíamos jugar aquí el partido España-Italia por supuesto dije que sí pero nadie más me ha pedido nada ¿pero el Madrid lo ofrecería? quiero decir lo mismo que el Atlético ha ofrecido el Wanda el Madrid diría pues yo también me gustaría que el Bernabéu acogiera a los partidos importantes ¿eso lo va? ¿los invitaría el Madrid o no? no, yo creo que eso la federación es la que tiene que valorar qué es lo que es mejor para la selección española yo le digo mi opinión creo que este es el estadio adecuado para los grandes partidos antes hablábamos también de otra cuestión Florentino del fichaje de Neymar de la cláusula de Messi de cómo está el fútbol de cómo están los nuevos ricos que decíamos ahora las fortunas que vienen de Qatar de Abu Dhabi y hablábamos de lo que había dicho Tebas cuando el PSG fue a pagar la cláusula a la Liga ¿a usted le preocupa el fair play financiero que haya clubes que no lo puedan cumplir? bueno yo lo que creo es que tenemos que tener unas normas de UEFA se ha dado unas normas una vez he escuchado a la asociación de clubes como es el fair play financiero y que se tiene que cumplir nada más y yo creo que eso hay que seguir profundizando también en eso y será bueno para todos pero yo en principio pero ahora mismo no existen esas normas o no parece que estén lo suficientemente claras sí, sí existen sí existen esas normas y además lo que hay que hacerlas digamos a lo mejor es concretarlas un poco más pero yo tampoco veo mal que el dinero que pueda venir hacia el fútbol ¿no? de otros de los lugares que sean pues que haya que decir que no yo creo que hay que hay que ordenar de qué manera tiene que venir pero que el dinero que viene al fútbol pues sea bienvenido porque también eso es lo que nos va a ir dando cada vez la posibilidad de que tengamos los mejores jugadores algunos clubes y podamos competir unos con otros porque a medida en que haya unos clubes que tengan un nivel muy alto pues la competencia será mejor y irá en bien del fútbol o sea que el Madrid puede seguir compitiendo y se lo puede decir a los socios con las fortunas de Qatar y de Abu Dhabi del City y del PSG de momento sí vamos a ver antes se ingresaban 100 millones ahora este año vamos a ingresar cerca de hemos ingresado el año pasado cerca de 700 y yo creo que ha sido porque precisamente ese modelo que yo dije cuando viene en el año 2000 pues los demás también lo han ido haciendo y hemos llegado a unos niveles grandes de competitividad y yo creo que eso es bueno para los grandes clubes ahora ¿qué es lo que pasa? lo que pasa en el futuro lo que tenemos que hacer es ordenarlo pero si el sistema está ordenado y uno gasta menos de lo que ingresa porque los ingresos crecen y van a seguir creciendo en los próximos años pues estaremos dentro de unas normas que serán buenas para todos estamos acabando este larguero está empezando la temporada ¿qué le pide Florentino a esta temporada? que casi recién inicia ahora bueno yo lo que pido es que bueno primero que todos tengamos salud no por favor incluidos los jugadores y que y que no tengan lesiones y que y que bueno y que trabajen y yo creo que yo creo en el trabajo yo no creo que nada se obtiene si no es por el trabajo y que esta mentalidad que Zidane ha introducido en los jugadores pues que se mantenga y desde luego con la calidad que tenemos y con el trabajo que impone Zidane pues yo estoy convencido que vendrán los los títulos seguro eso es lo que le pide pero algún título le hace especial la ilusión más que otro bueno todos hombre siempre como digo siempre la Champions o la Copa de Europa está muy en el ADN del madridismo ¿no? es una historia de amor desde que se creó en el año 55 o 56 hasta hoy que una tarde aquí de Champions es una fiesta y bueno con nosotros indudablemente nos gustaría ganar este año también la decimotercera que es difícil porque ganar tantas seguidas es muy complicado pero yo creo que los jugadores están muy mentalizados y el entrenador también la última que no le he preguntado por el baloncesto en toda la noche reunión del otro día Barça Real Madrid Basconia Unicaja de Málaga y Valencia amenazando a la CB con que o se reduce el número de equipos o se marchan o se plantan y se marchan esa amenaza va en serio o se reduce el número de equipos o se va el Madrid y otros cuatro equipos de la Liga CB Bueno, es que es imposible jugar 90 partidos al año es absolutamente imposible la Euroliga se ha hecho una liga al final donde jugamos los 16 equipos todos contra todos en la CB hay otros 18 es imposible y por tanto fuimos a la Secretaría de Estado del Deporte para decir mire, esto hay que reducirlo llegamos a un principio de acuerdo luego se fueron a los tribunales y lo que es seguro es que no podemos jugar todos esos partidos vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo como en un principio llegamos y si no pues tendríamos que plantearnos pues hacer una liga española también privada que es lo que estamos hablando pero yo pienso que bueno si todas las partes se ponen a trabajar pues a lo mejor no hay necesidad de ello ¿Y equipo femenino va a tener el Real Madrid? Seguro que lo tendremos ¿Cuándo? Bueno, pues cuando podamos ¿Cuándo va a ser? Estamos en ello ¿Están en ello? Estamos en ello sí, pero desde la posición de la formación no desde hacer un equipo que traigamos a la mejor jugadora de Alemania de Brasil no, eso no hay que ser un equipo de formación ¿Pero este año puede empezar? Bueno, este año no porque ya llegamos tarde pero vamos a ver si para el año que viene Para la temporada que viene ¿Puede haber un Real Madrid femenino? Vamos a trabajar en ello a ver si somos capaces de hacerlo bien como queremos hacerlo Le ha pedido al año que no haya lesiones que ganen títulos y ojalá la Champions la decimotercera eso es lo que pide Florentino Pérez Los aficionados del Madrid le piden esto a Florentino Pérez un micrófono de la SER que ha bajado a la calle le hemos dicho que le pides a Florentino Pérez y para terminar esta entrevista en el larguero esto es lo que el madridismo los madridistas seguramente en el mejor momento como presidente de Florentino en el Real Madrid viniendo de ganar los últimos tres Champions en los últimos cuatro años de ganar la Liga ahora mismo a Florentino le piden esto a los madridistas que renueve a Zidane por diez años porque es el mejor entrenador que ha tenido el Madrid en mucho tiempo que le pida disculpas a Pepe por la forma como ha salido del Real Madrid con tantas copas y tantas fuerzas que le ha dado al equipo ¿no le parece? ganarlo todo Champions, Liga, Copas de todo Florentino lo trata Morata que le meta presión a Zidane que le dé minutos a los suplentes que me parece un equipo de primera le diría que vendiese a Bale y que trajera a un jugador joven bueno, no tan joven pero que está rendiendo mucho la selección que es Diago Aspas que fiche Mbappé pues yo le diría de presidente a presidente ya que yo soy el presidente del club deportivo de la Rubia que se acerquera más a las Peñas Florentinos vender a Bale para que pueda jugar a Asensio yo le diría que echara a Benzema y que volviera Morata otra vez que traiga a Casillas ha tratado muy mal a Casillas ese pobre chico ha dado toda su vida en el Madrid ha subido de la cantera y se le echó por la puerta de atrás pues que esté con Marc Asensio hasta que se termine su carrera profesional el mejor español que hemos tenido en mucho tiempo bueno, yo soy del Atleti y te pido que a Griezmann no nos le toques porfa que de cosas le piden, eh bueno, normal ¿cuántas puede cumplir de todas ellas? bueno, normal lo que estoy de acuerdo con Zidane con Asensio con la mayoría vender a Bale traer a Morata no fichar a Griezmann bueno, como siempre esto algunos son del Atleti como puede cumplir algunos hasta lo ha dicho sí, sí alguno ha hablado de Casillas si diese marcha atrás ¿le gustaría que la salida de Casillas hubiera sido de otra manera? pero vamos a ver si Casillas salió porque él quiso sí, está claro y se fue donde él quiso nadie le dijo que se fuera nadie pero bueno aquí cuando se va un jugador siempre la tengo la culpa yo no hombre ¿quién le ha echado la culpa de lo de Casillas? bueno, esta señora que ha dicho esta señora exactamente es verdad y eso es le ha dicho que no salió bien pero usted si diese marcha atrás ¿le gustaría que fuese tal y como se produjo? no, vamos a ver o podría haber sido algo mejor con Casillas digamos él creyó que la mejor manera de salir fue leyendo un papel que fue un desastre yo le llamé por la noche y le dije mira ven aquí vino aquí sacamos todos los títulos hablamos y tal y tenemos un partido pendiente que lo hemos querido jugar este año en el trofeo Bernabéu pero él personalmente ha dicho que prefiere hacerlo cuando deje el fútbol y tenemos una relación buena y el cariño que como como no le vamos a tener ¿habrá partido homenaje a Iker cuando se retire? bueno, habrá un partido ¿aquí? sí, hombre claro, por supuesto lo teníamos lo teníamos digamos con el Oporto lo teníamos comprometido y escrito pero bueno entendemos que él ha querido renovar un año más y que no quiere hacerlo mientras no se vaya y deje el fútbol y a lo mejor lo recupera como embajador como a Zidane bueno, yo encantado esta es la casa de Iker como la de Raúl como la de todos los que han dado días de gloria al Real Madrid y Iker es una de las personas que está en el corazón de los madridistas pues Forrentino muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa ¿tiene usted llaves del Bernabé o no? ¿usted tiene llave alguna noche ha dicho me voy al Bernabé a dar una vuelta yo solo? pues no pero supongo que me dejarían entrar guardias de seguridad ¿no? ¿alguien le dejaría entrar? seguro ¿pero usted nunca se ha venido aquí alguna noche a dar un paseo por el césped? no, no bueno, están muchas noches yo aquí me voy de solo los partidos no, después del partido me voy el último pero sale usted al césped ahí solo a pensar no, no yo tengo mucho trabajo esto, Manu tengo una empresa muy grande como he dicho antes en Madrid muy grande todo muy grande y una vez uno piensa que ya tiene que dejar algo que ya tiene edad de descansar ¿a qué hora te levantas mañana? pues mañana a las 7 o 7 y cuarto coges el arco y las flechas y ya exactamente hay que pelear cada día sobre todo con periodistas un abrazo Florentino muchas gracias seguiremos peleando gracias no hemos hablado el fuera de juego por cierto de Neymar pero es que se quedó aquello en Cardiff y nunca se supo qué pasó es que esto de la objetividad es muy difícil es muy difícil un abrazo igualmente y que lo he pasado muy bien gracias Florentino Pérez presidente del Real Madrid en el Larguero de la Sera hacemos una pausa y repasamos el resto de noticias rápidamente en esta recta final del Larguero desde el Bernabéu Seguros del esfuerzo